¿Qué tal, chef? Bien. ¿Has desayunado? Sí. Ya sabes que hay que desayunar todos los días. ¿Y qué me cuentas, Luis? Pues te cuento que tengo un amigo que está mal de los huesos y el médico le ha recomendado comer mucho hierro. Y mira lo que se ha preparado. Una ensalada de tuercas. El médico se refería a alimentos que contuviesen hierro, por ejemplo, las lentejas. Ah, las lentejas. Sí, señor, las lentejas contienen hierro. Pues atento porque nuestro siguiente invitado nos desafía a preparar un plato con lentejas. Mira, 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 mira. Hola, Aymar. Hola, Luis. Si me veis con poca energía, probablemente sea porque no como lentejas. También puede ser. Está sin energía, ¿eh? Y mi madre me lo tiene dicho. Eduardo, hasta que no comas lentejas no vas a tener energía. Es que no me gustan. ¿De verdad vais a conseguir vosotros que me gusten las lentejas? Os lo agradecería muchísimo. Qué bien, vamos a cocinar lentejas para dos otros. Fantástico. ¿Qué necesitamos? A ver qué ingredientes tenemos. Patata. Patata tenemos, chef, tenemos patata. ¿Puerro? Aquí está, puerro ladrador. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Creo que ya sé lo que usted está pensando, ¿eh? Quizá lo siguiente sean zanahorias. Exacto. Vamos a hacer vasos de patatas. ¿Vasos de patatas? No es lo que yo me esperaba. Pero bueno, vamos a ver lo que nos prepara nuestro chef. Y ustedes en casita, familia, muy atentos. Que cualquier duda luego la pueden consultar en la página web de Un2Chef. Bueno, chef, aquí tenemos los ingredientes que usted me ha mandado preparar. Que eran el puerro. Los puerros. Aquí está. ¿Qué más tenemos? La zanahoria. Zanahoria. Y patata. Lentejas y caldo. ¿Lentejas y caldo? Están blanditas las lentejas. Sí, porque las hemos cocido antes. Ah, fantástico. ¿Y qué hemos de hacer ahora? Ahora echar los ingredientes. Primero echaremos el puerro. Echamos el puerro. Vamos allá. En el fuego calentito. No ponemos aceite. ¿Por qué? Porque luego vamos a echar huevo y la yema del huevo ya tiene grasa suficiente. ¿Qué más echamos? La zanahoria. La zanahoria. Ya sabe usted que la zanahoria es muy buena para la vista, para poder ver este programa o el que queráis, pero mejor este. ¿Qué más? Vamos a ver. Hemos cortado la patata, lo que se llama en el argot de la cocina, en cuadrados. O en brunoise. Ah, en brunoise. Bueno, pues en brunoise. Añádala usted, chef. Aquí tenemos las lentejas. Adelante. Estupendo. Ya empieza a oler, ya empieza a generar olorcillo. Me voy deshaciendo de los cuencos. Y aquí tiene usted el caldo. Sí, que ahora enseguida lo echaremos. ¿De qué es este caldo? Estaría bien que fuese de verduras, porque como lleva verduras, le daría el sabor más intenso. Claro, sería una combinación perfecta. Aquí tiene usted el caldo de verduras, chef. Echaríamos un poquito. Espera, lo echas tú, por favor. Sí, por supuesto, como no, para eso estoy. Porque eres un pinche. Dígame usted para. Un poco más. Un poco más. Que cubra todo. Que cubra. Ahí. Pues así. Estupendo. Bueno, ¿y ahora cuánto tiempo hemos de dejarlo? Esto deberíamos de dejarlo 35 minutos. ¿Sabía usted que las lentejas ya antiguamente eran utilizadas como embalaje? Hay un obelisco en la plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma, que fue enviado desde Alejandría envuelto en lentejas para que no fuera dañado. Por eso, hoy en día, las empresas más punteras, cuando hacen sus envíos, tratan de enviar la mercancía siempre embalada con lentejas, garantizándose el éxito de su misión. Bueno, vamos a apartar todo esto, chef. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que triturar la crema que va a ser. Pasemos las lentejas con el puerro, con la zanahoria, y con qué más habíamos echado ahí, y con las patatas, al vaso de triturar. Criamos. Despacito, con cuidado. Piche, ayúdame. Yo les estoy ayudando, no se preocupe. Y todo esto se trituraría. Muy bien. Esto lo dejamos aquí a un ladito. Vamos a proceder con la máquina de triturar o batidora. ¿Para qué lo trituramos, chef? Para que quede como una cremita, será la crema de lentejas ya. Estupendo, bueno. Ya lo tenemos triturado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo deberíamos de colar por el colador. Ah, fantástico. Vaya echando ahí. ¿Cómo se llama este colador? Es un colador chino. Ah, fantástico. Y ahora mismo... Queda la crema de lentejas. Y aquí quedan los restos de pieles. Lo que yo no sé, chef, es cómo vamos a hacer un vaso con una patata. Mira, te lo explico. Cortamos la punta... Ajá. De la patata. Le quitamos el polo, el pico, sí, señor. El pico, y luego quitamos más del otro lado. De la otra punta. Sí. Muy bien, fantástico. Esto por ahora lo entiendo y lo podría hacer yo. La otra punta, trozo grande. Fantástico. Y ahora cogemos... ¿Qué es eso? Esto es un sacabolas. A ver, sacabolas. ¿Qué es para la nariz? No. Con la bola sacaríamos una bola... Sí, ahuecaríamos la patata, ¿no? Caray, no parece... No parece sencillo, chef. Queda como un vasito, con la forma de un vasito. Y esto es lo que hemos quitado, que queda como un ojo también. Queda una bolita. Esto lo que vamos a hacer, vamos a poner a cocer el agua, echamos la pizca de sal, que ya sabéis que hierme más fuerte con la sal. Por favor, familias, en casa, siempre que os acerquéis a una olla de agua hirviendo, sabéis que cuando se echa la sal, el agua se enfurece un poco, muchísimo cuidado. Siempre un adulto. Pues yo puedo ir avanzando con estas y explíquenos usted lo del chorizo. Vale. Aquí tenemos un chorizo entero. Que este chorizo lo que le hemos hecho es le quitamos la piel de fuera y queda esto. La miga de dentro del chorizo. ¿Qué tal me ha quedado este, chef? Muy bien. Fantástico. Siguiente. Lo echaríamos y dejaríamos que se cocise. Y ahora, como el agua ya está hirviendo, meteríamos con mucho cuidado... Mételo tú, Luis. Yo los meto, yo los meto. Siempre un adulto o lo que encuentren, en este caso yo. Y dejaríamos ahí que se cocise. 11, 12 minutos. El chorizo va a quedar crujiente y lo vamos a utilizar para acabar nuestro plato final. Entonces va a quedar mucho mejor. ¿Cómo huele? Pero aún falta algo, ¿no, chef? Sí, el perejil. Bueno, mientras usted echa el perejil, yo quiero comprobar que tienen hierro. Muchísimo hierro. Pues lo tenemos ya prácticamente listo. ¿Pero qué has hecho? ¡Macedonio! Macedonio ya está aquí. ¿Tienes hierro? Tienes, sí. Macedonio toma muchísimo hierro. ¿Le gustará? A ver qué le gustará o no le gustará. Yo espero que sí, que le guste. Nos le hemos esforzado mucho y él tiene muy buen gusto. ¿Le gustará? Eso esperemos. Mira, Macedonio, él sí que cumple nuestro consejo de caminar 30 minutos al día. Mira, 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 ya llega. Ay, hijo mío, de verdad, ya llega, de verdad. Lentejas, ¿pa' qué? ¿Pa' qué me pedís lo que no me gusta, con las de cosas que me gustan? Anda. Ahí le va a gustar. Un, dos, chef. A ver. A ver si nota el perejil. ¿Será verdad? Ahí va, ahí va. Ahí va. Esto que es piña, lo de fuera que es piña. Lo de fuera es piña, pero este chico está loco. ¿Qué están diciendo? Más o menos. Si es patata y se ve que es patata. También como la has cortado, parece piña. Todavía no lo ha escupido. O sea, es que sí, eso es que le gusta. Esto es patata, ¿no? Voy a probar otra vez, que no sé muy bien yo, no sé, no sé, no sé. Si prueba otra vez es clavos, Tau. Si prueba otra vez ya no es probar, probar es cuando es por primera vez. Sería comer. Me gusta. Está bueno. ¡Le gusta! ¿Le gustan más que las lentejas de su mamá? Ah, no, eso no se dice. Me gustan las lentejas. Ya no lo voy a decir nunca más. Lo que pasa es que no me las han hecho bien. Eso no se dice. No me las han cocinado bien. Las lentejas de la madre son sagradas. Pero así me gustan. Le gustan las lentejas. Es que es uno de los mayores logros que podemos conseguir. Que es que a una persona que antes no le gustaban las lentejas, ahora le gusten. Queridos Aymar y Luis, mira, aquí tengo 10 estrellas. Bueno, ahora va a valorar. Yo os voy a valorar vuestra presentación, el sabor del plato, la originalidad. Y os pongo un 10, porque me ha parecido un plato perfecto. ¡Un 10! ¿Un 10? ¿Ha dicho un 10? Bueno, no. No. Una estrella os la voy a quitar. Porque yo sé que vais con miedo, porque sabéis que es un plato que a mí no me gusta. Pero me lo he comido entero. Me hubiese comido tres platos más. O sea, que la próxima vez me ponéis un poco más. Os pongo un 8. Una porque me he quedado con hambre y la otra para recuerdo. Me voy a llevar aquí. Ay, espérate, que me llaman. Ahí va mi madre. Hola, mamá. Uy, esto es delicado. No, estoy en un dos chef. Oye, mira, pues ahora que me lo dices, te voy a enviar un WhatsApp, un WhatsApp, un mensaje, una carta postal, escrita a mano, de cómo me tienes que hacer las lentejas. Sí, el arroz con leche tuyo es muy bueno, pero las lentejas no. Te voy a enseñar, perdonadme, te voy a enseñar, es una receta nueva, muy buena. Lo hemos metido en un jaleo, me parece. Bueno. Pero ya es lo que te digo, reto superado, hemos sacado un 8, marca con 8, no hay nada imposible para un, dos, chef. Ustedes, familia, siempre pueden acudir a la página web de un, dos, chef y observar los pasos detalladamente. Friegas tú. Yo friego todos los días, chef. De igual friegas tú. Tendrás que fregar. No, le propongo una cosa, chef. ¿Cuál? Un juego. Vale. A la carta más alta. El que saque la carta más alta gana y se libera de fregar. Trato hecho. Trato hecho. Saco yo primero. Un 10. A ver, ¿qué tiene usted? Un 7. Un 7. ¿Gano yo? Friega usted. Mira bien tu carta. ¿Qué? ¡Oh! Gano yo. ¿Pero cómo lo ha hecho? Siempre se las ingenia para hacerme quedar a mí fregando aquí. Bueno, pues habrá que hacerlo. Os lanzo un consejo. Tenéis que andar cada día por lo menos 30 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!